Ahora lo voy a interrumpir. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que todo, ¿cómo te sientes? No sé si fue lesión o fue solo un tirón. Bueno, me tiró un poco el autor. Lo duele un poco, pero bueno, ojalá... Acerca el micrófono. Y si sale, yo tengo recuperaciones rápidas y espero que sea así, ¿no? Pero si es algo, recuperaré acá y listo. Pronto, cuando pueda. Sí, esperemos que no sea nada grave. Rodrigo, en la semana habíamos hablado, nos habías comentado, incluso ya va a estar pronto esa frase, que solo te faltaba marcarla a la U. Y el día de hoy, por partida doble. ¿Cómo te sientes en lo personal y a desbloquear y a anotarla a casi todos los equipos del fútbol chileno? La verdad que muy feliz y nada, a mis compañeros me jodían mucho. No le podía hacer un gol a la U. Y bueno, mañana lo voy a bromear yo, ¿no? Así no me jode nunca más. Ojalá provoquen siempre a Rodrigo Piñeiro para que haga de dos a tres goles. Bueno, Rodrigo, ¿cómo te sentiste también en lo personal, en un partido que fue muy friccionado y que se habló mucho que Unión no era la favorita, siendo que Unión tiene, en lo personal, un mejor sistema de juego que la U? Pero en esa que está tranquilo nosotros, ojalá que sigan hablando de los demás clubes, nosotros perfil bajo, trabajando humilde, y que sigan hablando de los demás, nosotros vamos paso a paso y estamos ahí arriba, ¿no? La tabla, nosotros estamos ahí arriba, pero como te digo recién, que hablen de los demás, eso es bueno, pero nosotros nos tenemos un perfil bajo, y no, vamos a trabajar día a día para mejorar todo lo que tenemos que mejorar. Se está notando en la cancha que estamos dando que hablar y estamos para cosas importantes. Dos goles más a tu cuenta, ya te estás acercando a Leandro, ¿cómo te sientes en este momento personal para ti? Bueno, la verdad que por mi momento personal, muy bien. Bueno, ojalá que Lea pudiese convertido, porque nosotros tenemos que ayudarlo a él. Él está en un buen momento, hoy le tocó asistir, pero la verdad que quien hace los goles no importa, lo importante es ganar. ¿Cuál gol te gustó más, el primero o el segundo? Me gustó el segundo, el segundo por la jugada que hicimos con el Chucky, y bueno, pero igual fueron lindos los goles. Y esta me la mandan de arriba. El teñido, ¿inspiración a algún jugador internacional, como Neymar, por ejemplo, o fue propia la motivación? No, 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 fue propia, me compré unos zapatos de los rosados que fue hoy, y digo, está muy animar, pensé que la gente me iba a piquear un poco, pero se la bancó, y bueno, pero igual me lo voy a sacar. Muchas gracias, Rodrigo, que estoy agradecido por pasar con Neymar en España, y que te vayan muy bien.